Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y como vieron en el título del video, pues hoy les voy a enseñar cómo hacer un arreglo de suculenta súper fácil, así como este. Y de este subimos unas fotos a Instagram, cuando está un poquito más pequeño. Y ahorita pues ya, si se pueden dar cuenta, ya creció bastante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Les voy a enseñar a hacer un arreglo de suculentas como este, pero más chiquito. Y comencemos. Bueno, y antes de empezar, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram también, que ahí subimos muchísimo contenido. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es ir a recolectar las suculentas. Y recuerden siempre desinfectar muy bien su tijera cuando vayan a cortar los pequeños tallos de la suculenta. Desinfectada, vamos a ir a recolectar las suculentas que van a ir en el arreglo. Y ya tengo aquí todas las suculentas que fui a traer, que yo quiero que vayan a mi arreglo. Eso es lo bonito de estos arreglos, que podemos combinar todo tipo de suculentas, sedums, clásulas, echeverias y de diferentes tamaños. Pero se debe adecuar muy bien al arreglo que vamos a querer. Porque se pueden hacer tanto arreglos súper pequeños, minis, como este, como unos que ya sean así algo grandecitos. Y pues los más grandes que se veían, que sería este que tengo por acá. Y aquí para hacer este tipo de arreglos no hay ninguna regla, simplemente es tu imaginación. Y pues yo les quería enseñar esto porque así como vamos a buscar ideas de apuntes, ideas para tal cosa, entonces quiero darles una idea también. Pero con suculentas, con plantas. Y pues lo primero es tener ya lista tu maceta, sus macetas con tierra. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Bueno, la tierra, cuando vamos a hacer este tipo de arreglos, tiene que estar completamente seca porque húmeda va a ser muy complicado poder encajar las suculentas en el arreglo. Y yo, en lo personal, también he visto bastantes que en los arreglos les gusta poner como piedritas, aquellas decorativas. Pero como esas piedritas, pues considero que llegan a ser algo caras. Bueno, no tanto, pero sí llega a costar bastante. O sea, sí tienen mayor precio por poco, pues. Entonces considero que la arena blanca cumpliría esa función, entonces tus arreglos van a ser más económicos. Puedes combinar todos los tamaños, colores, lo que quieras. Así que voy a empezar a hacerlo. Y les voy a seguir mostrando ahí en cámara rápida para que vayan viendo como... Bueno, ahora sí que ya tengo este aquí. Vamos a meter súper bien. Y agarrar con la tierra. Entonces, ahora con este ya voy a empezar de base este grande, pues ya voy a empezar a ver cómo le agrego los otros. En lo personal me gusta mucho utilizar este tipo de suculentas en estos arreglos porque si se dan cuenta es el mismo, pero esta suculenta llega a cambiar de muchos colores dependiendo del clima, de la temporada en la que estemos. Se hace mucho calor, se hace mucho frío, entonces eso es lo bonito de tener esta suculenta. Y ustedes pueden ir quitando o poniendo a sus gustos. Como pudieron ver, ya planté aquí la imbricata. Y lo que quiero hacer ahora es poderle poner esta otra suculenta. Ahora a ver si... Si sí combina... Con... Este pequeño diseño que les quiero mostrar. Y los espacios que dejé así como aquí, quiero ponerle esta suculenta. Bueno, así la voy a dejar. Luego se las voy a mostrar más de cerca, perdón, todo este tiradero. Y a mí me gusta agregarle este tipo de tierra cuando se ve la tierra café. Así como por ejemplo con esta suculenta que está aquí. Igual que con esta, porque como que esa arenita blanca resalta bastante la suculenta. Entonces en donde tenga que llevar le voy a echar a este. Bueno, en este tipo de arreglos casi se cubre toda la planta, o sea, toda la maceta para que se mire así súper tupida. Pero en los espacios que no, pues les vamos a dejar esto. Así es como quedó esta idea del arreglo con suculentas. Se las voy a mostrar más de cerca. Quiero recordar que para poder regar este tipo de arreglos así, no hay que echar... Supongamos de que este, nuestra regadera o con el envase que echamos agua a nuestras suculentas. No hay que echarlo así directamente porque a veces el agua queda en medio de las hojitas. Y más en esto, que está completamente tupida todas, están todas juntas las suculentas. Entonces llega a retener más el agua como en las hojas y no llegar tanto al sustrato. Y entonces si se queda aquí, pues puede generar hongos. Entonces lo indicado es poder regarlo con una peseta o lo que yo hago, con esta otra, con la que les mostré ahorita. Lo que yo hago es agarrar una jeringa normal, pequeña, y llenarla de agua, obviamente. Y regarla de esa manera en lugares estratégicos de la maceta. Y bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Espero que les haya gustado esta idea o esta otra. No les enseñé cómo hacerlo, pero se pueden guiar más o menos. Aquí pues hay diferencia de colores, de tamaños, de suculentas. Y aquí pues más o menos intenté ponerle otro tipo de colores también. Aunque recuerden que las suculentas llegan a adquirir colores así cuando están expuestos al sol. Entonces posiblemente logremos lo mismo con estas. Entonces espero que les haya gustado mucho esta idea. Y que no olviden suscribirse, darle like si les gustó, dejar en los comentarios qué parte del video les gustó más. Y qué otro tipo de videos quisiéramos que les enseñáramos sobre suculentas o sobre alguna otra cosa más. Muchas gracias por haber visto el video. Adiós.